Bienvenidos al mundo de las matemáticas. Mi nombre es Luis Fernando González y el tema de hoy es factor común de polinomios. Recordemos que factorizar es descomponer en factores, es decir, en producto. Nuestro tema se va a enfocar en los monomios y los polinomios. Específicamente vamos a desarrollar la factorización de ellos usando lo que corresponde al máximo común divisor que ahora lo vamos a llamar factor común. Para entender esto veamos el siguiente concepto. El máximo común divisor de un conjunto de enteros es el entero mayor que divide a cada uno de los números de dicho conjunto. El máximo común divisor se lo puede obtener de la siguiente manera. Primero, se factorizan los enteros en sus factores primos. Segundo, se escriben los factores empleando exponentes. Tercero, se toman las bases comunes, cada una con su exponente mínimo. A continuación veremos un ejemplo de factor común o máximo común divisor. Nos piden encontrar el factor común de 15, 30 y 60. Primero, descomponemos en factores primos cada uno de estos números. 15 es equivalente a multiplicar 3 por 5. 30 es equivalente a multiplicar 2 al cuadrado por 3 y por 5. Seleccionamos los factores comunes entre estas tres cantidades. Vemos que 3 se repite en este factor y en el último factor. Y escogemos el de mínima potencia. Por supuesto, las potencias de cada uno de estos factores están elevadas a la 1, donde escogemos precisamente y solamente 3. Luego, revisamos que 5 se repite en cada uno de estos factores. De la misma forma, lo elegimos y finalmente tenemos el producto de estas dos cantidades, que es 15 y el cual corresponde al máximo común divisor. Ahora aplicaremos este concepto con los monomios y los polinomios. El factor común de un conjunto de monomios se puede determinar tomando el producto del factor común de los coeficientes de los monomios y las bases literales comunes, cada una con su mínima potencia. Veamos el siguiente ejemplo. Obtener el factor común de 4x al cubo, 6x y 12x al cuadrado. Como indica el proceso, descomponemos en factores primos los coeficientes de cada uno de estos monomios. 4 es equivalente a 2 al cuadrado. X al cubo queda de esa manera. 6 es equivalente a 2 por 3. De la misma forma nos queda X. Finalmente, 12 es equivalente a 2 al cuadrado por 3. Y X al cuadrado queda en esa posición. De esta manera podemos revisar cada uno de estos factores y nos damos cuenta que 2 se repite en cada uno de los monomios y elijo el que tenga menor exponente. En este caso es 2 elevado a la 1, que es 2. Luego, observo que X también se repite como base y lo que elijo es el mínimo exponente de ellos, que también está a la 1. Es decir, 2X vendría a ser el máximo común divisor o factor común entre estos monomios. Después de este ejercicio, vamos a aplicar todos los conceptos adquiridos en factorizar polinomios. Veamos el siguiente ejemplo. Factorice el polinomio. 27X a la quinta, Y, menos 9X al cubo, Y al cuadrado, más 36X a la cuarta, Y al cubo. Como nos indica, para sacar el factor común, descomponemos cada uno de los coeficientes de este polinomio. 27 es equivalente a 3 al cubo. Dejamos X a la quinta, Y. Menos 9 es equivalente a 3 al cuadrado. X al cubo, Y al cuadrado. Finalmente, 36 es equivalente a 2 al cuadrado, por 3 al cuadrado, X a la cuarta, Y al cubo. Escogemos 3, que se repite en cada uno de los términos, con su menor potencia. En este caso, a la 2. Luego, observamos que X también se repite en los tres términos, y de la misma forma, escogemos el de menor potencia. En este caso, es X al cubo. Finalmente, vemos que Y también se repite, y el de menor potencia, es Y a la primera vez. Una vez obtenido el factor común, lo multiplicamos para la división de cada uno de los términos de este polinomio, para dicho factor común, es decir, toda esta expresión, dividido para el factor común, me queda 3X al cuadrado. Continuamos, signo menos, signo menos, la expresión central, para el factor común, me queda Y. Finalmente, tenemos más, el último término, para dicho factor común, nos queda 2 al cuadrado, XY al cuadrado. Presentamos, de mejor manera, esta expresión, y nos queda 9X al cubo, Y, que multiplica a 3X al cuadrado, menos Y, más 4XY al cuadrado. De esa forma, hemos concluido la parte de la factorización de polinomios. Para reforzar lo explicado, veamos el siguiente ejemplo. Factorice el polinomio 3, que multiplica a 3X más 1, más X, que multiplica a 3X más 1. Como nos damos cuenta, X más 1, es un factor que se repite en los dos términos. Por lo tanto, nuestro factor común, precisamente, es 3X más 1. Y dividimos, de igual manera, cada término, para nuestro factor común. En el primer caso, toda esta expresión, dividido para 3X más 1, me queda únicamente 3. Entonces, ubicamos el signo más, y el segundo término, dividido para 3X más 1, nos queda X. De esta manera, tenemos el resultado de la factorización de este polinomio, utilizando factor común. De esta manera, hemos terminado el trabajo de hoy, que corresponde a factorizar a través del factor común, o máximo común, divisor. Nos volveremos a ver en una próxima pregunta. Adiós. 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 Adiós.